Buenas tardes a todos. En el día de hoy, Patricio Álvarez Bayón va a tomar la clase 11 del seminario análisis y verdad o el cierre del inconsciente. Patricio Álvarez Bayón es magíster por la Universidad de San Martín, docente de la maestría, miembro de Leol, docente de psicopatología en la UBA en la Universidad de Buenos Aires y es responsable del Departamento de Autismo y Psicosis en Leol. Es autor de los libros ¿Qué es el autismo? y el autismo, la lengua y la letra. Bueno, Patricio, gracias una vez más por aceptar la invitación. No sé si ya estás, porque estaba probando algo del compartir. Sí, estaba tratando de compartir la pantalla. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? ¿Arrancamos? Bueno, muy bien. Gracias, Patricio, me muteo. Muchas gracias, Estela, y gracias por la invitación. Ya varias invitaciones en el Centro 2, así que disfruto mucho de poder trabajar con ustedes, así que muchas gracias por eso. Bueno, la vez pasada, hace dos o tres semanas, en el seminario que está asociado a este, que es la formación del analista, trabajé algunas de las cuestiones que tenían que ver con la relación entre pulsión e inconsciente, que es básicamente lo que está trabajando en estos capítulos Lacan. pero en esta relación entre pulsión e inconsciente se está centrando en cómo pulsión e inconsciente se articulan en el campo de la transferencia, o sea, en la transferencia como campo donde se pone en juego esta articulación entre pulsión e inconsciente. Bueno, en el comienzo de la clase, Lacan plantea que se va a dedicar a ubicar cómo en la transferencia se pone en juego la dimensión de la verdad, como la verdad, como la verdad del sujeto, y cómo esto se ubica en relación a la función, a la relación entre el inconsciente y el yo, que es que básicamente el inconsciente no se expone de manera literal, sino que se expone siempre disfrazado a partir de las formaciones del inconsciente. Entonces, en la medida en que el inconsciente funciona, las formaciones del inconsciente funcionan con un disfraz, y que el yo tiene la función del desconocimiento, en esa medida el análisis siempre está puesto en juego, en términos de una función de engaño. De engaño en la cual un sujeto debe advenir a su verdad a partir del trabajo analítico, en el cual el analista toma un papel fundamental por el trabajo de la transferencia. Entonces, Lacan, en este momento, toma un texto del International Journal of Psychoanalysis, que es el último, Lacan toma este texto para trabajarlo en relación a la transferencia, porque es básicamente el último texto que se ha publicado en el International Journal, o sea, en la IPA, sobre la transferencia, de un autor, de un psicoanalista muy conocido en ese momento, que es Thomas Sass. S-Z-A-Z, se escribe Thomas Sass. En su texto sobre, el texto se llama La transferencia No me acuerdo, algo así como rectificación de la transferencia. En este texto Sass, es un texto que se consigue en internet, porque es un texto de Thomas Sass, que en ese momento era uno de los analistas de la psicología del yo, o sea, de la corriente americana, más conocidos. Dentro de la corriente americana la cuestión del yo como la parte sana del yo tiene un valor importante, porque la parte sana del yo, supuestamente dentro de la teoría, dentro del psicoanálisis del yo americano, tiene el papel de ser la parte sana del yo la que puede estar en contacto con la realidad. Entonces, el reforzamiento del yo como como dirección del tratamiento analítico va dirigido a reforzar esa parte sana del yo, que justamente es la que puede no engañarse, que puede no mentirse, sino que puede tener una percepción correcta de la realidad. Y entonces, la función del analista, plantea Sass en este texto, va a ser justamente la de señalar las discordancias que el paciente tiene en relación a la realidad. dice Lacan en la página 142. Según su autor, o sea, Tomás Sass, el analista debe designar para el paciente los efectos de discordancia más o menos manifiestos que se producen respecto a la realidad de la situación analítica. Es decir, los dos sujetos reales que allí están presentes. Entonces, la transferencia va a ser utilizada para corregir las discordancias de la realidad transferencial, con lo cual, en la medida en que el paciente va corrigiendo su discordancia de la realidad a nivel de la transferencia, también va corrigiendo su discordancia de la realidad a nivel de la realidad, o sea, en el campo fuera del análisis. O sea, la función del analista va a ser irlo corrigiendo utilizando la transferencia para esa corrección. O sea, el paciente cada vez más va a estar más acorde a la realidad en la medida en que arregle, modifique su lazo con el analista de un modo cada vez más maduro y cada vez con el yo más reforzado y con la parte sana del yo cada vez más acorde a la realidad. ¿Sí? ¿Se entiende entonces para qué funciona la transferencia? ¿Por qué, y este es el punto de partida del texto de Thomas Sass, ¿Por qué el analista puede ir corrigiendo y señalando las discordancias? Porque en la transferencia lo que ocurre es que la transferencia es el campo donde se pone en juego la repetición de los objetos infantiles, de los objetos edípicos y de las escenas infantiles en relación al analista. La idea freudiana de la transferencia como repetición. En la medida en que en el objeto analista se ponen en juego los lazos con los objetos edípicos, con los objetos materno, paterno, con los objetos parciales referidos a los objetos edípicos, los objetos parciales pulsionales, pero parciales referidos al edipo, según la teoría del show, en esa medida en la transferencia se van a poner en juego todas las repeticiones de las partes infantiles y por ende patológicas del sujeto. Entonces el analista va a ir corrigiendo esas a partir de la relación de objeto que se establece con el objeto transferencial, con el objeto analista, se va a ir pudiendo corregir de acuerdo a que el show vaya madurando y se vaya articulando con la realidad transferencial. Esto es toda una dirección de la cura del lado del psicoanálisis del show que es con la cual y esto es importante porque esto no es de este capítulo pero es de los últimos capítulos de este seminario es con la cual Lacan dialoga para situar la dimensión de la dirección de la cura y la dirección de hacia dónde apunta la cura en su política en relación al final del análisis. En esta dirección que plantea Sass hacia dónde apunta el fin del análisis en relación a esta teoría apunta a que cada vez más el show va madurando la parte sana del show se va ampliando y los objetos infantiles cada vez van siendo más maduros y entonces la repetición de la transferencia permite al sujeto una adaptación a la realidad cada vez más cada vez mayor. A partir de que y este es el punto que Lacan trabaja en los últimos capítulos a partir de la identificación al analista justamente la medida en que el analista te va corrigiendo y te va diciendo esto es muy infantil esto es oral esto es anal y te va señalando la ruta indicada entonces cada vez más el yo se va reforzando y se va identificando cada vez más a esas indicaciones del analista y entonces en ese punto la dimensión de la dirección del análisis en su final en el punto de lo que Lacan va a trabajar después como la eliminación de la transferencia se puede eliminar la transferencia es decir terminar el análisis en la medida en que el analista queda introyectado como ideal cada vez más uno va acordando con el analista en relación a esa corrección de la discordancia de la realidad analítica hasta que al final termina siendo el analista o sea el sujeto es Tomás Sass termina siendo yo soy Tomás Sass me presento bueno porque en ese punto ha logrado una correcta identificación en el lugar del ideal esto es todo lo que Lacan va a trabajar en el sentido de todo lo que Lacan en los últimos capítulos va a ubicar como el obtener la diferencia absoluta entre el lugar del ideal y el lugar del objeto A porque el obtener la diferencia absoluta en el final del análisis tiene que ver con justamente encontrar la máxima distancia entre el objeto A y el lugar del ideal ¿por qué? porque el lugar del ideal no es solo el lugar del analista sino que en este punto de repetición el lugar del ideal es el lugar del ideal encarnado por todos los objetos edípicos del sujeto parte de los objetos edípicos hasta la transferencia entonces el lugar del ideal es el lugar de la repetición del ideal del yo que el sujeto ha construido en su infancia en relación a sus referentes a sus objetos de amor e identificación maternos paternos etc o sea que el ideal del yo no es algo que encarna el analista sino que está en toda la serie de las identificaciones y elecciones libidinales del sujeto el ideal del yo es el resumen de todo eso entonces cómo ir en contra de eso bueno ahí está la cuestión del deseo del analista que es el deseo de obtener la máxima distancia entre el ideal y el objeto ahora por eso digo porque hablo de los últimos capítulos que no son el capítulo que estamos viendo porque acá Lacan empieza a trabajar a partir de este artículo de Thomas Sass toda esa diferencia entre la dirección de la cura del psicoanálisis del yo y la dirección de la cura lacaniana o la política del final del análisis de uno y del otro entonces lo que Thomas Sass plantea es en cada una de las de los dichos del paciente a partir de este largo camino de muchos años de análisis pero en cada uno de sus dichos se va a poner en juego la dimensión de lo verdadero o falso del lado del paciente y lo verdadero o falso del lado del analista entonces Sass toma como una tabla de cuatro lugares como las tablas lógicas del verdadero o falso del lado del sujeto y el verdadero o falso del lado del analista en ese verdadero o falso lo que Sass plantea es si hay una discordancia entre el verdadero del paciente y el falso del analista entonces como se o sea que se trata de calificar algo del paciente como falso entonces en esa medida como se puede plantear que el analista sabe y que la verdad del analista es más verdadera que la verdad del paciente este es el problema lógico que se plantea en esta tabla de cuatro lugares verdadero o falso y verdadero o falso del lado y del otro entonces en esa tabla finalmente o sea qué es lo que determina que si yo le digo al paciente usted se engaña que el paciente pueda decir si es cierto me engaño o sea que es falso lo que usted dice y lo mío es verdadero yo en el lugar de la verdad le digo a usted que lo suyo es falso y que el paciente diga efectivamente falso a partir del lugar que ocupa el analista en la transferencia donde lo que determina el lugar de lo verdadero es lo que Thomas Sass llama la integridad del analista entonces remite a ese punto final que sería el analista en su lugar de integridad en su lugar de que el analista tiene una relación con la verdad íntegra como si dijéramos bueno el analista siempre dice la verdad porque es íntegro porque es honesto porque entonces finalmente esto termina en la honestidad del analista ese es el último punto desde donde se sostiene este lugar del ideal bueno y entonces Lacan todo esto es el comentario del texto de 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 Sass y en esto plantea Sass hace referencia a otro texto de Nuremberg la página 144 que se llama el texto se llama The Will of Recovery sería el deseo de de curación pero es también en recovery es el deseo de restauración digamos de reparación el deseo de reparación sería en realidad y en ese texto Nuremberg cuenta un caso de un paciente que va al análisis totalmente angustiado a pedirle al analista que restaure su vida matrimonial con su mujer y con sus hijos y que lo 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 aleje de la tentación que él tiene en relación a su amante entonces toda la razón por la que él va al análisis es la de lograr que el análisis lo lleve a restaurar su matrimonio por eso el deseo de reparación y entonces Nuremberg dice que desde los primeros momentos se ve a las claras de lo que el paciente desea en forma de una suspensión provisoria de su presencia en su casa lo contrario de lo que vino a proponer como objetivo primordial de su análisis no la restitución de su hogar sino su ruptura entonces al principio de análisis se encuentra que todo lo que él está pidiendo es lo contrario de lo que él desea bueno entonces ahí está el punto de lo verdadero o lo falso entonces ahí Lacan toma para trabajar esto y esto es importante todo esto hasta acá es el comentario de la psicología del shock no nos importaría tanto si lo fuera por dos cosas por un lado porque va en relación a la dirección del final del análisis Lacaniano a diferencia del psicoanálisis del shock y por otro lado porque va en relación a la dimensión de la interpretación en la dimensión de la interpretación Lacan pone en juego a partir de esto toma en este verdadero o falso del lado del paciente y en este punto del engaño del inconsciente y de la función de desconocimiento del shock toma la paradoja de Epiménides la paradoja de Epiménides es el hombre que dice yo miento la paradoja lógica es que si yo digo yo miento si yo digo que miento estoy diciendo la verdad sobre que miento o estoy mintiendo o estoy mintiendo sobre que miento y por eso es una paradoja lógica porque no hay manera de decir cuál es lo verdadero o cuál es lo falso porque en los dos casos si yo digo yo miento puedo estar diciendo la verdad que miento o puedo estar mintiendo sobre que miento y entonces dice Lacan así funciona constantemente el inconsciente en la paradoja de Epiménides pero en ese punto como se resuelve la paradoja del inconsciente porque el yo miento es la estructura del discurso todo el tiempo miento y en eso se pone en juego el funcionamiento del inconsciente si el inconsciente si yo pudiera acceder directamente al inconsciente estaríamos en problemas porque se trataría como lo plantea Lacan en el seminario 3 del inconsciente a cielo abierto de la psicosis entonces el inconsciente a cielo abierto es bueno las voces por ejemplo entonces en ese punto si la función de el yo miento es estructural en el análisis como se resuelve la paradoja de que el sujeto se miente constantemente se miente a nivel del yo porque habla con su conciencia entonces como la interpretación remite a la dimensión de la verdad del sujeto bueno estableciendo una separación en cuatro lugares que son el lugar del sujeto y el otro y del enunciado y la enunciación con lo cual se establecen cuatro lugares en ese punto a ver si voy a hacer la última estuve intentando compartir el el ipad para hacer el dibujito pero me parece que va a ser fallido pero vamos a hacer una última intento a ver si ahora funciona por ahora nada por ahora nada espérenme un segundo a ver si lo logro no bueno no lo logré qué pena qué lástima porque quería usar mi pizarrón bueno cómo no puedo usar mi pizarrón voy a ir a directamente el lugar donde Lacan lo plantea en la página 146 voy a compartir si el seminario este lugar es el lugar en la página 146 está la diferencia entre el enunciado y la enunciación pero Lacan dice centraremos esto en el esquema de cuatro esquinas de nuestro grafo o sea que en esto que ustedes ven acá lo que está planteando Lacan es el grafo el grafo pero cuál grafo el grafo que construye el grafo intermedio que construye Lacan en el seminario 5 cuando está construyendo el grafo completo o sea acá no estamos hablando de el grafo completo que tiene que ver con la pulsión el fantasma todos los elementos sino que acá lo que vamos a ubicar ustedes si ven mi cursor esto lo que vamos a ubicar acá es esto es el lugar del otro el otro con mayúscula a nivel del enunciado este es el lugar del significado del otro el s minúscula de a acá esto parece que es un error el sujeto entre paréntesis a porque en realidad es el s minúscula de a y lo que Lacan plantea en ese seminario del grafo intermedio es como se ubican el lugar del otro acá en el lugar del miento y el lugar del significado del otro en el lugar del yo esto para el enunciado y en el más allá del enunciado se pone en lugar se pone en juego el lugar de la enunciación o sea acá Lacan en ese segundo piso plantea que se trata de la enunciación a nivel del inconsciente todavía no está en el segundo piso poniendo en juego el valor de la pulsión el fantasma etcétera por eso es el grafo intermedio en ese grafo intermedio Lacan solo se refiere a la diferencia entre enunciado y enunciación a partir de estos lugares del sujeto y del otro entonces Lacan plantea en el lugar del enunciado el yo miento remite a que en el nivel del otro le estoy diciendo al otro que miento y eso establece dos lugares el lugar del sujeto y el lugar del otro entonces desde el lugar del otro este lugar el otro sanciona que el lugar del sujeto es el que dice yo miento o sea el otro sanciona como significado del otro al sujeto efectivamente como un mentiroso o sea yo le digo al otro yo te miento y el otro es el que me sanciona como mentiroso esto es distinto al lugar de la enunciación donde en el lugar del sujeto que es este o sea hasta acá teníamos el lugar del otro y el significado del otro o sea todo esto del enunciado está en el campo del otro en cambio en la enunciación en el lugar del sujeto en la enunciación el sujeto es el que está en el lugar de engañar al otro entonces a nivel de la enunciación el yo miento funciona no en el enunciado sino en la enunciación como el deseo de engañarte el yo te engaño y en el deseo de engañarte plantea Lacan ahí está el punto de verdad del sujeto entonces la interpretación toma la forma de primero designar en la enunciación el lugar del sujeto o sea designar cuál es el deseo en juego en los dichos del paciente o sea como lo contrario a lo que decía Sass no se trata de rectificarlo en relación a la realidad sino al contrario ubicar el lugar del sujeto y en ese engaño que está haciendo el sujeto designar su punto de verdad entonces por ejemplo en el caso de Numburg del hombre que viene a pedirle al analista que restablezca su matrimonio la interpretación es la de decirle efectivamente usted quiere querer a su mujer usted quiere querer a su matrimonio no decirle en realidad usted quiere a la otra sino designar la enunciación en el punto de que él quiere querer a su mujer ese es el yo te engaño del que se trata en la interpretación esto es importante porque en la interpretación analítica podríamos creer que se trata de situar interpretar el deseo en juego como lo que está por detrás mientras que justamente el punto de verdad en los dichos del paciente está en esos dichos del paciente en el yo te engaño entonces eso es justamente la designación del sujeto en el yo te engaño entonces ubicar en ese paciente que efectivamente él quiere querer a su mujer va a ser lo que designe la posición del sujeto en relación a eso ¿qué hará el sujeto después con eso? bueno quizás restaura su matrimonio quizás descubre el punto de engaño pero ahí está la búsqueda del engaño del sujeto por eso no se devela el deseo escondido sino que se designa la posición del sujeto en la enunciación y ese es el punto de la interpretación entonces a partir de estos cuatro lugares Lacan sitúa esta diferencia a nivel del inconsciente entre el enunciado y la enunciación entre el sujeto y el otro y dice página 145 esta división entre el enunciado y la enunciación hace que efectivamente del yo-miento que está a nivel de la cadena del enunciado lo que estaba en la parte de abajo resulte un yo-te-engaño el yo-te-engaño proviene del punto donde el analista espera al sujeto y le devuelve según la fórmula su propio mensaje en su verdadera significación es decir en forma invertida le dice en este yo-te-engaño el mensaje que envías es lo que yo te expreso y al hacerlo dices la verdad por eso él toma este ejemplo de Nundberg para ubicar cómo él dice la verdad en el momento en que le pide al analista que le ayude a restaurar su matrimonio no es que él está diciendo en realidad yo me quiero ir con la otra y yo lo estoy engañando sino le dice la verdad en el querer eso y ahí está en ese engaño la verdad con lo cual en este capítulo Lacan sitúa un concepto que después va a trabajar en televisión que es el concepto de la verdad mentirosa el punto donde en la mentira en el engaño del análisis en el engaño del inconsciente está en sí mismo en ese engaño la verdad ese es el punto de la verdad mentirosa y es lo que también Lacan más adelante va a ubicar como la estructura de ficción de la verdad en ese punto la verdad tiene estructura de ficción es justamente el punto donde la verdad no es lineal donde no hay en el inconsciente la posibilidad de situar de modo lineal el verdadero o falso sino que en el falso está el verdadero es un proceso lógico en el cual justamente en la lógica solo tenemos dos posibilidades o verdadero o falso cero o uno bueno acá en el punto donde se trata de lo falso es que está lo verdadero y por eso la verdad tiene estructura de ficción o sea en la ficción en lo falso en el engaño está lo verdadero y esa es la dificultad a nivel del trabajo con el inconsciente que es bueno justamente situar este punto es algo que lo encontramos mucho en muchos vicios lacanianos donde es algo que a los analistas les agarra como una especie de furia de llevar al paciente hacia el deseo y empujarlo así como el paciente va despacito y uno va como empujándolo rápidamente entonces el paciente dice si alguna vez pensé en separarse ay ¿por qué no se separa? bueno y ese efecto que muchas veces ocurre a nivel de la idea del psicoanalista de ciertos psicoanalistas que deben empujar al sujeto hacia su deseo es justamente una dificultad en el punto donde no se toma la dimensión de la verdad en su estructura de ficción o la verdad mentirosa justamente el ejemplo de Númber es bien claro en el punto donde no se trata de llevar al paciente a que elija a su amante sino que el paciente tiene que recorrer todo lo que tiene que ver con su búsqueda de restaurar el matrimonio etcétera etcétera para ir pudiendo ubicar lo que se le pone en juego en relación a ese deseo porque quizás tampoco se trata de su amante se trata de ese deseo en juego más allá de si es el amante la mujer etcétera etcétera bueno entonces hasta acá estamos en el parágrafo 2 en cuanto a la dimensión de la interpretación y la dimensión de la estructura de ficción de la verdad ahora bien todo esto está en términos de lo que ocurre a nivel de la transferencia y en ese punto Lacan está estableciendo la diferencia entre la función del analista en el psicoanálisis del yo y la función del analista lacaniano en relación a la interpretación la cuestión es desde dónde Lacan dice desde dónde el analista sitúa la función del sujeto y sitúa la función de la enunciación esto era lo que Sass decía bueno desde dónde desde mi integridad como analista y desde mi honestidad bueno desde dónde o sea desde mi honestidad y mi integridad como analista van hacia el ideal del yo nuevamente y van a la identificación con el analista bueno desde dónde el analista ubica este punto desde el lugar de la transferencia y entonces Lacan se pregunta si es el lugar es el lugar del otro si es el lugar del ideal desde dónde es que el analista opera en la interpretación en esta clase no lo responde lo responde después así que no les voy a dar la respuesta desde dónde pero en ese punto es desde dónde habla el analista dice Lacan está claro que desde una posición asimétrica pero desde dónde habla bueno y entonces plantea un punto que es el que va a trabajar como lo opuesto a la dirección de la cura del tratamiento del psicoanálisis del yo que es la dimensión de cómo el inconsciente no sólo miente sino que además el inconsciente tiene una estructura de pulsación temporal el inconsciente se abre y se cierra entonces en la dimensión temporal del inconsciente no sólo se pone en juego la verdad y la mentira sino que ahí estaríamos en términos de lo simbólico y del significante la verdad y la mentira sino que se pone en juego el más allá de la verdad y la mentira que es el punto de real con lo cual acá se trata por eso se llama el capítulo análisis y verdad o el cierre del inconsciente porque acá se trata de el saber del inconsciente la verdad que tiene estructura de ficción y lo real con lo cual hay tres términos hasta acá teníamos dos saber y verdad o sea qué sabe el inconsciente y el yo lo desconoce y cuál es la verdad de ese saber o cuál es la falsedad bueno lo que hemos podido decir es a partir de la falsedad se ubica la verdad de ese saber ahora qué hay por detrás qué hay por fuera de la relación entre saber y verdad la dimensión de lo real entonces Lacan plantea a nivel de la dimensión de lo real si lo real funciona como el punto de imposibilidad lo más distanciado al punto de imposibilidad lo más distante es la dimensión de la sugestión la dimensión de la hipnosis la dimensión de la ilusión la hipnosis y la ilusión se sostienen desde el lugar del ideal del yo entonces la ilusión es lo que mejor o la hipnosis es lo que mejor permite desconocer no sólo la mentira del inconsciente sino la dimensión de real puesta en juego en el inconsciente o sea a nivel de la verdad o de la falsedad la función del ideal puede operar y entonces si el analista actúa desde el lugar del ideal tiene la posibilidad de decir qué es lo verdadero o qué es lo falso en el paciente y el paciente lo puede escuchar pero queda por fuera completamente en esa dimensión la dimensión de lo real que es el punto de lo imposible entonces dice Lacan en la página 149 todos los esquemas centrados en la función de rectificación de la ilusión que es la rectificación de la ilusión todo lo que veníamos diciendo que hacía Sass que le iba diciendo no, no esto no es así vaya por acá esto no etcétera bueno eso es la rectificación de la ilusión desde el lugar del ideal todos los esquemas centrados en la función de rectificación de la ilusión tienen tal poder de adherencia que nunca es prematuro salirle al paso con algo que al menos lo obstaculice o sea esto la función de la ilusión tiene una un gran poder de adherencia que es básicamente lo que planteaba en la dirección de la cura bueno hablar del lugar de la sugestión va a hacer que el sujeto se pueda identificar fácilmente al hipnotizador y al ideal de hecho pero se trata de obstaculizar eso entonces dice si el inconsciente es aquello que se vuelve a cerrar en cuanto sea abierto según una pulsación temporal si por otra parte la repetición no es simplemente estereotipia de la conducta si es repetición con respecto a algo de siempre fallido ya se habrán percatado que de por sí sola la transferencia como modo de acceso a lo que se esconde en el inconsciente solo puede ser una vía muy precaria si la transferencia y esto es fundamental si la transferencia no es más que repetición será siempre repetición del mismo malogro porque esto es importante porque en este capítulo Lacan por primera vez establece la diferencia entre la repetición y la transferencia o sea sitúa a diferencia de Freud la dimensión donde la transferencia no es repetición o sea hay una parte donde la transferencia es repetición y otra parte donde no la es por eso es si es repetición con respecto a algo de siempre fallido ya se habrán percatado que por sí sola la transferencia como modo de acceso con el inconsciente solo puede ser una vía muy precaria si la transferencia no es más que repetición será siempre repetición del mismo malogro si la transferencia pretende mediante esta repetición restituir la continuidad de una historia solo lo logrará provocando el resurgimiento de una relación que por su naturaleza es sincopada vemos por tanto que la transferencia no es por sí sola un modo operatorio suficiente si se la confunde con la eficacia de la repetición con la restauración de lo que está escondido en el inconsciente y con la catarsis de los elementos inconscientes con lo cual en este punto Lacan distingue la transferencia de la repetición situando que en un nivel en el nivel simbólico la transferencia sí es repetición y en un nivel real la transferencia no es repetición sino que la transferencia y esto es lo que vamos a ver en la segunda parte la transferencia es actual en la transferencia se pone en juego en la actualidad no como repetición del pasado la puesta en juego de la pulsión en lo actual de la transferencia o sea en el mismo momento de la sesión en el mismo encuentro con el analista con lo cual Lacan diferencia el punto donde se pone en juego lo que ustedes ya en capítulos anteriores vieron del lado del automatón significante la repetición de lo significante y ahí sí estamos en el punto de la repetición como automatón el retorno de lo significante hasta ahí era lo que Sass decía bueno en el en el análisis se repiten todas las no lo he planteado en términos de significante se repiten todas las vivencias con todos los objetos pasados el edipo los objetos totales o parciales orales anales fálicos etcétera todo eso se pone en juego en el escenario de la transferencia bueno en términos lacanianos es ok se repiten todos los significantes del sujeto todas las cadenas significantes del sujeto en relación a sus otros y a sus objetos se ponen en juego en la transferencia hasta ahí tenemos el punto de la apertura del inconsciente lo que se abre del inconsciente son significantes repetitivos de las cadenas significantes del sujeto pero luego en esta pulsación temporal o como dice esta como decía esta relación sincopada la sincopa es algo que tiene un corte digamos en esta relación sincopada se pone en juego la apertura y el cierre cuando hay apertura podemos estar podemos plantear que estamos en el plano de la repetición cuando hay cierre hay la actualidad de la transferencia y en ese punto en la actualidad de la transferencia no hay palabras no hay significantes no hay interpretación de esos significantes sino que hay presencia por eso por eso el capítulo anterior que ustedes ya trabajaron es presencia del analista porque ¿de qué se trata? de que cuando se cierra el inconsciente está en juego la presencia del analista o sea la otra dimensión de la transferencia que es la dimensión real de la transferencia que es simplemente la presencia del analista ahí en la sesión misma bueno pero lo importante de esto es como Lacan en este capítulo diferencia transferencia de repetición la transferencia no es la repetición o podríamos decir la transferencia solo en una parte es repetición y en la transferencia podemos distinguir la parte simbólica de la parte real una parte del automatón y ahí está en juego la segunda parte de lo que Lacan trabaja que ustedes también ya vieron que es la dimensión de la tiqué en el análisis se pone en juego por eso cuando Lacan hablaba de tiqué y automatón decía la tiqué es por azar ¿qué quiere decir que es por azar? que no está dada en las reglas de la repetición significante la repetición de significante podría ser como una máquina como una computadora que tira todos los significantes del paciente y siempre te va a tirar toda esa serie de significantes y siempre vas a tener esos significantes y nada más sin embargo hay algo que ocurre como por azar que es el encuentro real que siempre implica un encuentro fallido siempre implica un imposible y en ese encuentro fallido está en juego esa presencia real que es un encuentro pero es un encuentro actual y que sucede como por azar dice Lacan o sea no está dada por las determinaciones del sujeto entonces ahí el analista no es uno de los objetos no es ni mamá ni papá ni el pecho bueno ni nada de eso sino algo nuevo bien y entonces Lacan pone en juego estamos en la página 150 el esquema de la NASA la NASA es no la NASA de los astronautas sino la NASA es una red de pesca siempre yo pensaba que la NASA estaba hablando de eso a ver voy a a ver si puedo ahora sí por lo menos compartir una foto por lo menos no me deja hacer el pizarrón la NASA es esto es una red de pesca la cual el pez en el fondo donde está la señora hay un un señuelo hay algo que el pez quiere comer entonces el pez entra en esa red que la red está dentro de otra red entonces cuando entra en ese agujero come su comida que tiene en el fondo de la red pero después ese agujero impide que vuelva a salir o sea no es un tubo que termina en un lugar sino que ese lugar queda obturado entonces el pez no puede salir más de esa NASA también hay otra otra forma que es esta donde se ve un poco más se ve ahí como es una NASA de de mimbre entonces esto son cosas de verdad ¿no? el pez entra en ese lugar y entra en esta parte donde ya no puede volver a salir entonces dice que la pulsación temporal tiene esta estructura dice cuando hablo del inconsciente como lo que aparece en la pulsación temporal puede presentárselo en la imagen de la NASA que se entreabre y en cuyo fondo se realizará la pesca del pez en cambio y esto lo opone al inconsciente como se lo entendía en la imagen anterior en cambio según la figura de la alforja o sea la bolsa el inconsciente es una cosa reservada cerrada por dentro a donde tenemos que penetrar desde afuera o sea que hay que entrar para agarrar los significantes que están adentro de la bolsa eso era la idea de lo que en las materias de las universidades psicoanalíticas de la época de la IPA se llamaba psicología profunda porque en el inconsciente en la profundidad del inconsciente en el fondo de la bolsa están las verdades del inconsciente entonces el analista tiene que ir a buscar en la alforja meter la mano y agarrar los significantes del fondo de la profundidad del inconsciente acá lo que pasaría es que en el esquema de la NASA el analista mete su mano para sacar los significantes y se queda trabado y va a tener un problema porque va a tener que ir al cirujano entonces en ese punto dice Lacan este esquema de la NASA de la pesca del pez lo tenemos que ubicar para pensar la pulsación temporal del analista según otro modo de la NASA que es una NASA invertida y la NASA invertida es la figura de el aparato de la lotería que es la forma invertida a nivel topológica que es el aparato del bingo del riberito digamos es el le damos vuelta el cozo de la lotería y sale una pelota y riberito dice el ocho bueno ¿por qué sale el ocho? porque sale una sola si nosotros si nosotros tuviéramos una botella donde hubieran muchas pelotas con un cuello solo una botella con un cuello amplio tuviéramos muchas pelotas la diéramos vuelta caerían todas las pelotas se vaciaría y no podríamos jugar a la lotería y no podríamos decir un número porque se nos caerían todos la forma que el aparato el dispositivo que tiene la lotería es que cuando sale uno por el peso de los otros se obtura se cierra algo que hace que solo pueda salir un elemento este es el esquema el dispositivo o sea no es una botella en la cual sale todo lo que hay adentro sino que sale un elemento y se cierra hay un obturador en el mismo dispositivo entonces funciona del modo invertido que la NASA de la pesca del pez ¿si? del modo invertido porque en vez de entrar el pez adentro y después no poder salir sale el 8 y es solo ese elemento que sale y luego se obtura y esta es la pulsación temporal del inconsciente sale un significante y se cierra entonces dice invierto entonces la topología de la imaginería tradicional al presentarles este esquema que es el esquema de la NASA que está a ver que es este esquema de la NASA ¿si? bien ahora lo que plantea en este esquema es cuando ahí pone el objeto A el objeto A dice Lacan es el obturador de la lotería cuando ese objeto A como obturador no está puesto ahí sale un significante entonces ahí está el punto de apertura y cierre si este objeto A no estuviera esto estaría abierto saldría un significante cuando se cierra el obturador es el objeto A mismo dice página 151 podemos concebir el cierre del inconsciente por la incidencia de algo que desempeña el papel de un obturador el objeto A succionado aspirado en el orificio de la NASA pueden dibujar una imagen parecida a esas grandes bolas donde se revuelven los números que se sacan en una lotería los primeros enunciados de la asociación libre cocinados en esa gran ruleta salen de ella en el intervalo en que el objeto no tapa el orificio o sea cuando el objeto A no está tapando ahí salen los primeros enunciados de la asociación libre cocinados en esta gran ruleta del inconsciente o sea no sale cualquier significante salen los significantes de la repetición ok salen los significantes bajo la forma del yo te engaño pero salen esos significantes entonces bajo la forma del yo te engaño tendremos que interpretar el lugar del sujeto en ese yo te engaño en esos significantes que han salido de la asociación libre en el momento de la apertura del inconsciente pero luego se cierra el inconsciente entonces dice este esquema en realidad es un esquema medio brutal no lo tomen como el último esquema a nivel del inconsciente después en las preguntas que le hacen él dice bueno lo podemos comparar con el esquema del Pein nefroidiano pero justamente esto es un esquema muy brutal no lo tomen de este modo pero dice este esquema es del todo insuficiente pero es un esquema que concilia la noción de que la transferencia es a la vez obstáculo a la rememoración y presentificación del cierre del inconsciente que es el fracaso siempre en el momento exacto del buen encuentro por eso la dimensión de la tique ese es el momento donde se está produciendo el buen encuentro y ahí se produce el punto del encuentro fascido y ese encuentro fascido es lo que presentifica como real la presencia del analista ahí está puesto en juego entonces en el momento en que se obtura en el momento en que se cierra el inconsciente en el silencio del inconsciente la presencia del analista o sea que la transferencia es las dos cosas por un lado la rememoración el automatón el retorno de los significantes o sea la repetición por otro lado la puesta en acto de la presencia del analista y termina el capítulo y con esto terminamos la clase planteando lo que sería el falso fin de análisis que sería el fin de análisis del lado del artículo de Thomas Sass dice ¿cuántas veces podrán leer fórmulas que asocian por ejemplo la transferencia con la identificación que es un poco lo que plantea el análisis del yo cuando la identificación no es más que una pausa una falsa terminación del análisis este es el punto hay un punto donde la identificación con el analista es una falsa terminación del análisis frecuentemente confundida con su terminación normal su relación con la transferencia es estrecha pero precisamente en la medida en que la transferencia no ha sido analizada o sea ¿qué no ha sido analizado? ese punto de la presencia real del analista se analizó todo lo que tiene que ver con los significantes pero no sé la transferencia no ha sido analizada en ese punto de la presencia a la inversa encontrarán fórmulas según las cuales la función de la transferencia es un medio para la rectificación realizante a la cual se opone todo mi discurso de hoy o sea tenemos o bien la identificación analista o bien la reactificación de la realidad pero finalmente las dos cosas van en la misma dirección entonces dice es imposible situar la transferencia correctamente con ninguna de estas dos referencias o sea no es identificación y no es realidad y dice ya que de realidad se trata ya que estamos hablando de la realidad si quiere en realidad ejerceré la crítica en ese plano hoy dejaré sentado un aforismo que servirá de introducción para lo que diré la próxima vez la transferencia no es la puesta en acto de una ilusión o sea la transferencia no es solo el yo te engaño del que hablaba Tomás Sass y el yo te engaño del yo miento y todo lo que planteamos la transferencia no es la puesta en acto de una ilusión que según se supone nos lleva a esta identificación alienante que es la de cualquier conformización así fuera un modelo ideal modelo que en ningún caso además puede servir de soporte al analista sino que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente la transferencia la puesta en acto de la realidad del inconsciente quiere decir que si hay una realidad que se pone en juego en la transferencia es la realidad del inconsciente pero es interesante porque acá la fórmula que Lacan da es diferente a la que va a dar en el capítulo siguiente que es una palabrita sola que es la transferencia no, dos palabritas no, una palabrita la transferencia es la puesta en acto dice en el otro capítulo de la realidad sexual del inconsciente acá no dice de la realidad sexual acá dice de la realidad del inconsciente o sea hasta acá la transferencia es la puesta en acto de la realidad de todos esos significantes de la realidad del yo te miento yo te engaño todos los yo te engaño de todas las sesiones ponen en juego en la transferencia esa puesta en acto pero agrega del inconsciente he querido recordarles hasta ahora la incidencia del acto constituyente del sujeto porque esto es lo que tenemos que sostener pero no omitamos aquello que Freud subraya ante todo como estrictamente consustancial con la dimensión del inconsciente a saber la sexualidad esto es lo que va a agregar en la próxima fórmula veremos que por haber olvidado cada vez más qué quiere decir esta relación del inconsciente con lo sexual el análisis ha heredado una concepción de la realidad que ya nada tiene que ver con la realidad tal como la situaba Freud a nivel del proceso secundario o sea por haber desexualizado a la realidad es que el análisis del yo puede pensar la idea de un yo sano que puede llegar a percibir la realidad tal como es a partir de la identificación de un analista por haber desexualizado eso es que se pone en juego es que se quita en juego en estas tres dimensiones que decíamos el saber la verdad y lo real se quita ese tercer elemento que es lo real porque la relación del inconsciente con la sexualidad es la relación del inconsciente con la pulsión o sea es la relación del inconsciente con lo real entonces en el capítulo siguiente cuando dice la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente lo que quiere decir eso es la transferencia es la puesta en acto de la pulsión y la puesta en acto de la pulsión en el sentido actual en el sentido de lo que produce el objeto A como obturador del aparato de la lotería o sea a nivel de cuando se abre del inconsciente y deja escapar significantes estamos en la primera fórmula la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente esto es la apertura del inconsciente pero cuando modifica y dice la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente ahí estamos en el cierre del inconsciente en el punto donde se pone en juego el objeto A como lo que obtura o sea la pulsión en ese punto estamos en el tiempo del cierre del inconsciente en el tiempo del silencio en el tiempo de las resistencias en el tiempo de lo que no se dice en el análisis y que solo se presentifica por eso Lacan ahí dice llevar la cosa por el lado de la identificación o del lado de la realidad deja por fuera la dimensión de ese real que solo lo pone en juego la presencia del analista y dice ahí ¿por qué se queda en eso? porque no la transferencia no ha sido analizada ¿qué parte de la transferencia no ha sido analizada? esa parte la parte donde la presencia de los analistas pone en juego la pulsión el problema es ese que eso no lo podemos analizar en términos de significantes no lo podemos decir entonces ¿qué sería? analizar la transferencia en la dimensión del cierre o en la dimensión del real sería algo que no es analizarla en el sentido de la interpretación ni de lo significante porque eso no se puede nombrar se puede presentar y ahí está toda la dimensión por eso lo trabajé en la charla sobre la formación del analista ahí está toda la dimensión de las operaciones del analista en relación a la presencia del analista y a ese punto de cierre del inconsciente y a ese punto de real que se encarna en la transferencia operaciones de analista que no van por la vía de la interpretación sino que van por la vía del acto y ahí está en juego por eso la relación la puesta en acto y el acto la puesta en acto la actualidad o sea no la repetición del pasado sino lo actual y el acto analítico los tres términos que tienen en juego la dimensión del acto la puesta en acto lo actual o la actualidad en opuesto a el pasado y la repetición y el acto analítico como operación que no es por la vía de la interpretación porque el acto tiene que ver con el cierre del inconsciente entonces el corte de sesión la sesión breve las operaciones en relación al dinero al tiempo las maniobras de la transferencia lo que tiene que ver con todas las dimensiones del acto están en la dirección hacia el cierre del inconsciente siempre con la prudencia que implica y esto es muy importante que a nivel del acto analítico con lo que estamos manejándonos es con es con la presencia de lo real y con eso no se jode no podemos hacer cualquier acto hubo una época de los psicoanalistas lacanianos toda una corriente se centraba en la cuestión del acto psicoanalítico y se hicieron varios desmanes en relación a eso porque se trataba de una especie de análisis sin palabras que eran todos actos y todas cosas medio tuzán medio mágicas digamos que eran analistas lacanianos que hacían decían muy poco y hacían pero justamente en ese punto de lo que se trata es de un trabajo en relación a lo real y entonces en relación a la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente se debe tener mucha prudencia no se puede hacer actos analíticos sin tener un cálculo de hacia dónde vamos a apuntar porque justamente el significante sí se puede jugar con la equivocidad del significante mientras que en la presencia de la lista y en lo que tiene que ver con la dimensión real si hacemos actos complicados podemos producir efectos de actings o de pasajes al acto que ponen en juego justamente la dimensión de lo real puesto en juego en el acto por eso es que no 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 es algo el acto analítico no es algo que se pueda poner en juego de manera liviana por eso la presencia relaciona al acto analítico pero el acto analítico al mismo tiempo remite a lo que está por fuera de la interpretación lo que está por fuera de la apertura del inconsciente remite al cierre del inconsciente a las operaciones con ese real puesto en juego en la transferencia y en ese real puesto en juego en la transferencia se pone en juego la dimensión del objeto del fantasma encarnado en el análisis esto es lo que funciona como antecedente de lo que más adelante Lacan va a ubicar como el analista ubicado en el discurso analítico en el lugar del objeto lo que pasa que Lacan ahí aclara semblante de objeto semblante de objeto en el sentido de el analista opera en relación a ese punto de estar desempeñando ese lugar del objeto bien hasta ahí bueno excelente muchas gracias a ver estuve viendo que cuando hablabas del yo miento hay un montón te voy a leer uno a uno a ver un segundito que llegue respecto de SAS entonces SAS el engañarse queda del lado del paciente porque el analista sabe pregunta está está en el lugar de la verdad Grisel no entiendo bien la relación entre el ideal del yo y el objeto el ideal del yo se relaciona con ser el objeto que completa al otro no sé si entendí bien podrías ampliar un poco por favor está bien respondo ahora te leo y vas viendo porque son varias Rosy la integridad del analista es que tiene todo el saber Cecilia le responde eso mismo pensaba Rosy de vuelta no hay deseo del analista allí el yo miento por lo que dice desde el otro Silvina el otro sanciona que yo miento como en el chiste es el otro el que sanciona el efecto cómico como tal te pregunta respondo hasta ahí lo que planteado el esquema justamente del seminario 5 la camba construyendo el grafo por eso acá dice voy a tomar el esquema de cuatro patas no el esquema de cuatro esquinas de nuestro grafo centraremos esto en el esquema de cuatro esquinas de nuestro grafo o sea se está refiriendo a ese grafo pero cuando la camba construyendo el grafo completo durante toda la primera mitad del seminario trabaja con el chiste y eso justamente lo que vos decís el otro sanciona que yo miento como en el chiste es el otro el que sanciona el efecto cómico como tal o sea lo que sanciona que hay chiste es que el otro se ríe si el otro me vira con cara de póker no hubo chiste y ahí empiezo a explicar porque tenía la remera y el otro me sigue tirando con la misma cara bueno entonces en ese punto es el otro el que sanciona el efecto cómico y es el otro el que sanciona el yo miento en el plano de la enunciación por eso es el otro y el significado del otro el significado del otro es el otro se ríe esto fue un chiste el otro se sitúa en el lugar del engaño entonces yo miento el otro es engañado yo miento me olvidé de decirles que Lacan decía ahí que la forma en que toma el engaño del inconsciente es la estructura del chiste de Lember y Cracovia que es justamente lo que ocurre a nivel entre el sujeto y el otro que era el chiste de los judíos que un judío le dice al otro voy a Lember y el otro le dice ¿por qué me decís que vas a Lember? para que yo crea que vos vas a Cracovia si en realidad vas a Lember el tipo dice yo voy a Lember estaba diciendo la verdad que es una mentira para decir la verdad bueno ahí está el yo te engaño y ese es el punto de lo que designa la interpretación por eso les decía me olvidé de ese pequeño detalle para que hubiera sido mucho más claro todo lo que yo estaba diciendo por eso les decía en el ejemplo de Lember que cuando el analista le dice efectivamente usted quiere querer a su mujer es justamente el chiste de Lember y Cracovia o sea finalmente usted dice que va a Lember digamos con todo contando con que usted me miente pero finalmente la verdad del engaño es Lember Lember es una de las ciudades que primero fue bombardeada es una ciudad en Ucrania ahora se llama List creo o algo por el estilo y decía cuando leí la noticia la primera ciudad donde bombardearon decía antes Lember y me acordé del chiste de Lember y Cracovia bueno entonces eh la integridad del analista que tiene todo el saber es que justamente se ubica en el lugar del ideal y ahí la pregunta que hacías no entiendo bien la relación entre el ideal del yo y el objeto el ideal del yo en el grafo finalmente el punto de llegada es el lugar del ideal del yo entonces la cuestión que se pone en juego a nivel de la verdad está entre el lugar del otro y el lugar del punto de llegada que es el ideal del yo o sea si el analista se ubica en el lugar del otro para sancionar cuál es la verdad finalmente el analista conduce necesariamente al lugar del ideal del yo o sea finalmente el analista va a quedar por eso Lacan dice bueno cuál es el lugar desde donde se dice desde donde el analista dice no podría ser el lugar del otro tampoco podría ser del lugar del ideal del yo y no responde de donde pero el punto es bueno si el otro en el grafo responde al significado del sujeto sigue la flecha conducida al lugar del ideal del yo y eso es lo que se produce en un análisis si el analista se mantiene en ese lugar por eso lo que decía Rossi que habla del lugar del saber si habla del lugar del otro pero ese lugar del otro finalmente va a terminar en el lugar del ideal del yo y va a conducir al paciente que se identifique a alguien y a que al final del análisis diga si yo soy Tomás Sass o yo soy Sigmund Freud bueno bien Rossi deseo de engañar es la enunciación del sujeto en el enunciado está la mentira pregunta Grisel en el engaño está lo verdadero me recuerda a que en la duda está la certeza cuando habla del colofón de la dueza Rosi de vuelta hay que darle tiempo al paciente Cecilia la verdad me gusta como se fue dando el diálogo la verdad surge de la equivocación Rosi de vuelta es un recorrido lleva tiempo y hay que pescar cuando es el momento que el paciente podrá soportar la enunciación para llegar a lo real es necesario el deseo del analista la ilusión parte del yo no el el yo no sería el yo no la ilusión no parte la ilusión sí claro la ilusión puede partir del yo pero en realidad lo que plantea es que la ilusión es parte de la estructura de ficción digamos del inconsciente el inconsciente en el en el en el engaño del inconsciente está puesta en juego ya la ilusión además sobre eso es que está el yo en su función de desconocimiento sí cuando se presentifique el objeto A en la transferencia la resistencia se relaciona con la angustia de la falta de falta el objeto obturando angustia en realidad sería al revés la presencia del analista implica la angustia la presencia del analista en tanto trata de lo real pone en juego la dimensión de la angustia y ahí está la angustia como lo que no engaña la angustia como lo que señala lo real porque justamente ahí está puesta en juego la presencia de ese real y si muchas veces la presencia de ese real produce el efecto del analista como angustiante el punto donde no sé una mirada del analista un silencio del analista un corte de sesión el silencio del analista toda una serie de modos de la presencia del analista son modos de la presencia de la angustia te preguntan si la charla sobre el deseo del analista se encuentra en internet Silvina dice si en youtube ah la de la otra vez de pulsión inconsciente supongo ah si porque es la de fundamento regresar al paciente la demanda para que haga algo con eso te agradecen la claridad te saludan desde madrid y es interesante esto de querer a su mujer porque querer y desear no es lo mismo desde Brasil muchas gracias te dicen muy tu obrigado bueno y ahí está el link que dejó Debbie bueno Patricio muchísimas gracias excelente clase muchas gracias a ustedes y nos vemos el año que viene bueno nos veremos chao chao hasta luego